Casi me rompen los hicos. ¡Feliz Navidad! ¡Hola, Kader! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio Kader, yo soy Katia y yo soy Denise y el día de hoy les traemos un video muy navideño, señoras y señores. Como ustedes saben, a nosotras nos encanta adivinar canciones, claro que sí, pero esta vez dijimos es navidad, necesitamos un motivo navideño, así que esta vez vamos a adivinar ¡Villancicos navideños! Bueno, pues esa fue nuestra presentación de Villancico navideño reto, pero bueno ustedes nos habían pedido muchísimo este reto, así que como no con todo gusto, nosotras saben que eso nos encanta y le pedimos a nuestro señor hermano, que por cierto por aquí les dejamos su canal por si quieren ir a saludarlo, le pedimos que nos hiciera una lista de reproducción con villancicos navideños, pero que no fueran como los tradicionales. Los típicos, ajá, que fueran más random, más algo que no nos esperemos y pues ya saben la dinámica de esto, nosotras nos volteamos y la primera que agarre y esta vez sí tenemos una buena herramienta, ¿quién toma este micrófono? Sí, anteriormente teníamos un bote de pintura, pero ya hay más presupuesto para un micrófono, muchas gracias producción, así que la primera que agarre el micrófono y cante un pedazo del villancico va a tener un punto señoras y señores. Para no hacer esto más largo, ¡vamos a comenzar! ¡Ahhh! ¡Vamos pañales! ¡Vamos pañales! ¡Vamos pañales! Creo que empecé demasiado brusca, Karen, oigan me aventó. Puedes perdónenme, perdónenme a mi agresividad, pero... ¡Virgela! ¡No! ¿Qué es eso? Oigan, este reto va a ser... ¿Por qué estoy hablando con el micrófono como si estuviera el público enfrente? Este reto va a ser adivinar villancico extremo, estamos de agresivas. ¡Rompa pom pom! ¿No es esa? Sí es esa. No. Yeah, yeah, yeah. Sinecraft is coming, he's doing you secret. He knows when you're around. You better watch out, you better not cry. Mi burrito sabanero, voy camino a ver. Si me ven, si me ven, voy camino a ver. Mi burrito sabanero, voy camino a ver. Mi burrito, mi burrito, mi burrito. Yo le pedí a mi hermano que las canciones estuvieran alteradas, pero no tanto, no inventen. Eso es peor que una canción de antro, es más prendida. Sí, es que está súper difícil adivinarlas así, pero bueno, ese es el reto y vamos con la siguiente. ¡Mira lo que llamo a ver! ¡Qué gracia me cubrió! ¡Qué tan demasiado! ¡Espera a su rey! ¡Robobombor! ¡Robobombor! Este es el mejor video del mundo cutters. Desde este momento denle like al video y si aún no están suscritos, suscríbanse por favor por nuestro sufrimiento y loquera. Yo sí considero que esa fue empate, ¿no? Sí, esa sí fue empate. Sí, ya estuvo muy pareja. Empate agresivo, pero empate. La siguiente. ¡Paz! ¡Noche de amor! ¡No, Jesús! Caber, esto parece que no es ambiente navideño, parece todo lo contrario, estamos súper agresivas. Esto no es navidad, es una guerra cadenza. ¡Campana sobre campana! ¡No! ¡Campana sobre campana! ¡Y sobre campana una! ¡Belen! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan tu regaño! Saqué el regalo y le dio un golpe a Denise en la cara. ¡Perdón! ¡Casi me rompen los hocicos! ¡Parfurrero! ¡Que tenía la nariz! Lo desconectó. Ya Rodolfo eligió ninguna nariz. Oigan, desconectó el micrófono, eso no cuenta. No, sí cuenta, yo canté, yo canté. Ay, eres bien agresiva, hermana. Todo esto es en juego, no crean que así nos llevamos. Cada vez que estoy viendo este video, nos vamos a ir a golpear. ¡Ven, vamos a jugar! Y si hacemos un muñeco, no tienes que ser un muñeco. Ni siquiera tengo idea de cómo va este reto, quién va ganando, pero está muy divertido. Vamos con la última canción. Oigan, antes de la última canción, si quieren una segunda parte, comentenlo aquí abajito para hacerla muy pronto. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡A Merry Christmas! Definitivamente creo que este reto lo ganó Denise, pero en canciones y en agresividad. Agresiva es la que casi me rompe la cara con su cajita de regalo. Bueno, carers, realmente esperábamos para este video algo tranquilo, algo saludable. Algo de un espíritu navideño. Pero lamentablemente esto se salió de control, carers. Sí, carers, esperamos que les haya encantado este video, que se hayan divertido tanto como nosotras lo hicimos. Y si fuera así, no olviden regalarnos un like. También suscribirse en el botoncito rojo que está por aquí abajito. Yo podría decir que este es el reto de adivinando villancicos más divertido de todo YouTube, así que si te gustó este video, compártelo con todos tus amigos para que se mueran de risa junto con nosotras. Y si quieres una segunda parte, comentalo aquí abajito para hacerla muy pronto. Y por cierto, carers, recuerden que esta sección fue creada por nosotras. Estuvo super gracioso y por lo mismo tenemos otros videitos donde adivinamos canciones, bailamos y cantamos, así que si quieres divertirte, se los dejamos por aquí abajito. Solo dale click al que más te guste. Y nos vemos en el siguiente video, carers. ¡Feliz Navidad! No